Yo cantaré, yo sueño con el ritmo del corazón. Hay que reír para vivir. Soy una linda damita. La voz de bebito otra vez. Desde que era niño siempre quise volverme un asustador. Quiero ofrecerte un empleo. Quieres ser el mejor asustador de Firco. ¿Y qué le dices, Tina? Lo único que sí da miedo es vivir con remolencia. No puedes escapar de quien eres. Siempre se trata de mí. Miedo es. Dime que grabaste todo.